Listo. Bueno, entonces, de antemano, pues como muchas gracias por, y a mí me encantan estas sesiones abiertas. Si algo bueno nos dio la virtualidad, pues fue esto, ¿cierto? Jaime Sarmiento, bienvenido, colega, amigo. Gracias. Hoy vamos a, desde el principio del semestre, invitamos a Jaime y lo metimos en un problema, y era para que nos contara una experiencia que tuvo hace algunos años, que la tenía muy guardadita, y ya es hora de empezarla a sacar. Ya empieza a adquirir fecha de vencimiento, entonces, bastante pertinente, no solamente con los cursos de taller de proyectos, sino también las selectivas y otras asignaturas. Jaime es un docente, arquitecto, colega, amigo, que ha ido y venido en la facultad durante algunos periodos de tiempo. Fue docente también mío, y de varios profes de aquí, de la facultad. Es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Hago la presentación porque sé que muchos no lo conocen, y quizás todavía tome tiempo en que lo conozcan porque está en el décimo semestre. Es doctor en arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, con tesis doctoral laureada sobre la capilla de Roncham de Le Corbusier. Algo de eso vimos antes de la pandemia en la universidad. Y cursó el Glenn Murkut Masterclass en la Universidad de Sydney en Australia, que es la experiencia que nos va a mostrar. Es profesor asociado de la Universidad Nacional desde hace varios años en el área de proyectos, teoría e historia, y coordinador de la maestría en arquitectura, con la que hemos hecho actividades compartidas. Y fue profesor también en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Barcelona, y profesor invitado, y ha hecho parte de la Bolivariana, y en este momento de la Santo Tomás. Ha publicado libros como Forma, Pensamiento, Interacciones entre Pensamiento Filosófico y Arquitectónico, en la Universidad Ramón Lull. Ha escrito en el bello texto de Le Corbusier en Bogotá, 1947-1951, con los colegas María Cecilia y demás. Y artículos N en diferentes revistas de arquitectura. Y conferencista nacional, internacional, de amplia experiencia. Nos lo logramos robar durante varios semestres en la universidad, y digamos que también en su práctica profesional. Ha cohesionado muy bien los ejercicios de docencia, me consta de práctica y de trabajo profesional privado, con su empresa de ensamble, sistema constructivo, y premios en algunos concursos. En fin, listo. Voy a dejarlo por acá. Ganador últimamente de ese concurso de Affordable Housing Challenge Barcelona-Nueva York, que sería muy buena, Jaime, si la podemos traer acá, aunque algo de eso hablaste en la charla que diste en la nacional. Bien interesante. Entonces, Jaime, yo te doy la palabra, y voy a dejar entonces de compartir mi pantalla. Y bueno, bienvenido a esta charla. Bueno, gracias Oscar por la invitación, por meterme en este lío, porque la verdad es que es primera vez que voy a dar esta charla. Y gracias a Luisa también, por organizar todo y por convidarme. Ella me dijo hace unas tres semanas más o menos, y la verdad es que me quedé un poquito preocupado, ¿por qué? Porque yo no soy especialista en Glenmurkwood. Pues yo tuve la suerte, por el destino, de coincidir con él en un par de ocasiones, y entonces eso me ha motivado como para organizar algo. Y le dije a Luisa que en lugar de una conferencia fuera un conversatorio. Mejor dicho, esto debería ser una charla de viernes a las seis de la tarde, con un par de cervezas, mostrando a los amigos como una experiencia de unas fotos. Pero como no la podemos hacer a las seis, la hacemos a las diez de la mañana. Hoy es viernes, Jaime. Sí, hoy es viernes. Hacemos pausa y nos encontramos a las seis. También. Papi favor, cerveza, y no hay ningún problema. Porque quería hacerlo también como de una manera distendida, y por varias razones. Primero que porque no soy especialista en Glenmurkwood, debe decirlo, y porque más que dar una conferencia, quería compartir con ustedes, con los amigos, y con la gente llegada, pues como una experiencia de vida que me ha nutrido mucho. Entonces, vamos a imaginar que estamos en la cafetería de la universidad por un rato, ¿cierto? Y que vamos a estar un poquito más desindividuos. Y que ustedes pueden preguntar en cualquier momento. O sea, en lugar de darle como una formalidad a esto, y de hecho, voy a comenzar poniéndome el sombrero australiano. Está un poco torcido. Les tengo para mostrar un montón de cositas. Camilo, captura este pantallazo, por favor. Jaime, no se lo captura. No, quiero restarle un poco como de gravedad a este asunto de las clases. Yo sé que las clases son como muy serias, pero me he encontrado en esta situación de que, en esta situación de pandemia y de clases, estamos solos, enfrentados a una pantalla de 14 pulgadas, como hablándole a una pantalla. Y hemos perdido ese asunto como de lo colectivo, de encontrarnos, de reírnos, de hablar de manera distendida, de decir palabras y no sé qué. Entonces, espero que no se salga esto y que después puedan editar. Entonces, yo les pido que, por favor, no me dejen solo y que vayan preguntando, que vayan interviniendo, que sea más como un asunto un poquito más relajado. Yo he preparado material, pero me gustaría que fuera como más una construcción colectiva y que fueran realmente preguntando. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla. Les voy a contar un poco qué vamos a hacer. Yo tengo una presentación en PowerPoint. La verdad es que después me lo tomé como muy en serio. Y empecé a preparar el material, pero también puse unos videos. Porque es importante como dejar la voz de Glenn Murko. Más que hablar yo cosas que a lo mejor opino, también me parecía importante como darle espacio a que él hablara. Entonces, tengo como cuatro videítos, no son muy largos, son de tres minutos, donde él explica cosas. Y yo no voy a interrumpir tanto esos videos, ni los voy a traducir porque me da pena como tergiversarlo. Pero los van a entender, los van a entender porque el hombre es como de una vitalidad y de un énfasis en lo que dice que de seguro se entiende. Así está en inglés. Voy a hacer como unos breves resúmenes, pero bueno, también voy a ir pasando esos videítos. Si están ahí, ¿por qué apagan las cámaras? No me quiero sentir solo. Oscar. Acá estamos, Jaime. Ah, bueno, pues. Jorge, ¿qué más? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien, tú. Bueno, comienzo contándoles como el primer encuentro con Glenn Murko. Yo estaba siendo profesor de la Escuela de Arquitectura de la Salle en Barcelona. Era como el coordinador de cultura. Y en el 2004 a Glenn Murko lo invitaron a unas conferencias en el Colegio de Arquitectos de Barcelona. Y unos profesores de la Salle lo trajeron a la escuela y le mostraron unos trabajos que estaban haciendo algunos de sus estudiantes. Y siendo yo el coordinador de cultura, pues tuve la ocasión de hablar con él, de encontrarme con él, de pasear por Barcelona, de departir como cierto tiempo con él. Y para mí fue una cosa reveladora por varias situaciones. Ahorita voy a poner un video donde van a ver como esa vitalidad de la que les hablo. Y esa fortaleza, apasionado, es un tipo apasionado. Que a veces las palabras le salen como a borbotones y no alcanza incluso a decir a veces las cosas. Parece ser que su mente va muy atropelladamente y va brotando de su boca como todo el lenguaje con una fortaleza y una pasión que es arrolladora. Ya lo van a ver enseguida en un video. Y en esa visita que hizo a Barcelona, mirando los trabajos de los estudiantes, ahí vemos un par de fotos, nos contaba que él durante algún tiempo se quedó sin trabajo. Y lo que se dedicó a hacer fue conseguir catálogos industriales de materiales, a conocer los materiales. Entonces, ahí sobre la derecha lo vemos como mirando una carpintería, son trabajos estudiantiles como les contaba. Pero el hombre tiene un conocimiento como del asunto industrial que es realmente impresionante. Y me sorprendió mucho que nos dijera, que nos contara que durante algún tiempo se quedó sin trabajo y se dedicó exclusivamente a eso. Y me sorprendió casi que a mirar catálogos industrializados de producción. En ese momento, en el 2004, él ya era ganador del premio Pitzker de arquitectura, que lo ganó en el 2002. Y además era un bicho raro, pues porque alguien que hacía casitas, es un arquitecto que se ha dedicado a hacer casas en Australia, en un sitio remoto que no ha salido de Australia para hacer obra. Todas sus obras de allá y la mayoría de casitas haya ganado un premio tan prestigioso, que es como el premio Nobel de arquitectura, pero bueno, es el Pitzker. Y era como sorprendente, un poco desconocido en ciertos contextos. Ahora cada vez está como ganando mucha más fuerza por este asunto de la sostenibilidad. Pero es uno de esos personajes como marginales, ¿cierto? Que no es como la gran BD, no hace grandes edificios, no ha sido muy publicado tampoco, se conocen pequeños reductos. Estos profesores que hay por ahí al ladito son devotos, pues son profesores de algunos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, del Vallés, Coque Claret, que son especialistas en temas de sostenibilidad. Entonces iban como a rendir un poquito pleitesía a este que es el no va más de la sostenibilidad. Yo tuve la suerte pues como de partir con él. Ahí estamos caminando. Siento un poquito de pudor, no es que me quiera mostrar como al lado de él, pero sí que lo quiero compartir con ustedes. Por eso digo que lo ideal sería como con unas cervezas por la tarde. Pero ahí vamos caminando por Barcelona, por el casco antiguo. Y vamos con Carlos Jiménez, que es el señor que va adelante. Carlos Jiménez es un arquitecto latinoamericano que reside en Texas, en Houston. Es profesor de Rice University. Es muy importante. Ha sido muy reconocido. Lo trajeron aquí. Creo que Jorge Pérez lo trajo a Medellín. Y él fue como el contacto para que pudiera llegar a Barcelona. Ahí estamos luego en el carro llevándolo hacia el hotel con los profesores. Y voy a ir introduciendo. Hola. ¿Quién habló por ahí? Por favor, interrúntame. Adelante Jaime, dale, dale. Seguro que se prendió algún micrófono. Ah, bueno. Lo más conocido que había sobre este arquitecto era esta casita en Australia. Una casita con una cubierta de dos aguas invertida en forma de mariposa. Muy atractiva, muy bella. La Magnet House. Esta casa es del año 84. Está en Nueva Gales, del sur, en Australia. Y esto era como lo más conocido, pues, como un artefacto casi industrial, prototipo, digamos, lineal, pero hecho con elementos todos de industria. Una cosa, van a ver en las cinco o seis casas que les voy a mostrar, que todas esas casas o todas esas obras tienen como unos mismos principios. Algunos, aunque difieren un poco en su apariencia, tienen unos principios que son muy, muy regulares y muy constantes. Como, por ejemplo, que todas sus obras son lineales. O sea, no hay una sola obra que yo le conozca, que sea en L, ni que sea un cuadrado. O sea, todas son como si fueran unos vagones de tren. Como si fueran el encadenamiento de una secuencia de espacios. Son edificios longitudinales. Eso como una de las características. Otra de las características es que en alguna parte de ese tren, de esos vagones, hay uno que se queda vacío. O que se queda como en suspenso, estableciendo unas transparencias entre uno y otro costado. Como lo ven ustedes aquí en este... ¿Sí están viendo mi cursor? Sí. Sí, Jaime, dale. Aquí hay una breve pausa donde digamos que la casa se rompe y establece una relación muy directa con el paisaje. Otra de esas particularidades es que la mayoría de sus casas tienen este tipo de ventiladores tipo Venturi. Son como unas especies de chimeneas que lo que hacen es extraer el aire del interior, el aire caliente al interior de las viviendas y lo expulsan de manera que se renueve el aire. Es un asunto como mecanizado que parece demasiado sofisticado, pero no lo es tanto. Y hubo cosas muy sorprendentes hablando con él. Como por ejemplo, este señor no tiene teléfono celular. Y entonces le decíamos, pero bueno, ¿usted cómo se conecta con el mundo? Es un señor un tanto resabiado, pero de bella manera, porque él se reñe con el mundo, con ese mundo contemporáneo que tiene que ver como con la imagen, con la falacia, con la fama incluso. Tiene una manera de vivir y de ver la vida bastante particular. La única manera en que se podía comunicar con él era a través de un fax. Ya no existen los fax. Para los chicos que seguramente no saben lo que es un fax. Un internet de papel, ¿cierto? Exactamente. Porque uno mandaba una hoja como si fuera por una máquina y salía al otro lado del mundo. Una cosa pues como de piedra. Una cosa increíble. Entonces, este señor que no tiene celular, tampoco tiene computador. Y lo dibuja todo a mano. Todo lo dibuja a mano. Ya van a ver los dibujos que hace. Los dibujos son una belleza. Son unos poemas, digo yo. Y lo otro que tiene de particular es que él trabaja solo. Él no tiene equipo de trabajo. No tiene secretaria. Trabaja con su esposa. Y entonces es una manera como de entender la arquitectura, de entender el mundo que es bastante distinto. Él dice que no busca la fama, que no le gusta como perseguir el dinero. Tampoco le interesa. Tiene una cola muy larga de clientes esperando la puerta de su oficina para que él les acepte hacerles los encargos. Y la verdad es que él dice que la arquitectura toma su tiempo. Y como les dije antes, la ha hecho casas, básicamente casitas. Pero cada casita se lleva su tiempo. Y lo hace con un profesionalismo impresionante. Bueno, otra de las características de estas viviendas, lo vamos a ver, es como estos elementos de soporte de las cubiertas. Es un bello detalle porque se enterra un poquito más en planta. Él lo que hace, como en estas fachadas, es bifurcar a partir de esas uves para sostener la cubierta. Es un detalle impresionante. Ahorita lo vamos a ver en sección porque no hay sercha, sino que eso simplemente junto con la cubierta establece como la estructura de esa cubierta. Otro de los componentes regulares en esa arquitectura es el sistema de revestimientos, de cierres. Está muy cuidadoso porque generalmente tiene persianas, tiene celosidas, tiene vidrio, tiene a veces anjeo. Entonces la fachada no es una lámina, sino que la fachada es un espesor con muchas características. Este es un dibujito. Luego les voy a pasar el enlace de su página que pueden descargar todos los dibujos. Es una cosa como también dadivosa de su parte porque esos dibujos se descargan. Estas imágenes también, los videos. Y aquí está el asunto como del perfil de esa cubierta de esa casa que es como su rasgo más distintivo. y sobre todo esa canal que recoge el agua que enseguida vemos que es todo un poema. Estas son fotografías del interior de la casa. La casa ha sido transformada. Si ven ustedes en la planta, es de un rigor, digamos, en cuanto a su distribución. Toda la parte de servicios se pone de un costado. Las cocinas, los baños, todo se pone recostado. Inmediatamente después hay una circulación, una galería de puertas que van discurriendo por una serie de espacios y que atraviesan la casa. Esto por aquí es la gárgola, ya vamos a ver el desagüe. Y adicionado a esa circulación vienen la serie de dependencias. Las habitaciones, la sala de estar, el comedor al aire libre. Aquí hay otra salita y aquí hay una habitación matrimonial seguramente. Entonces es como de una sencillez. Aquí los muros se ven llenos. En algún momento, en algunas fotografías, ustedes verán que aquí había una pared de ladrillo y después se cambió por vidrio, con lo cual hay mucha más integración entre los espacios. Algo que sorprende de esta casita es como la secuencia de esas puertas que parecen unas esclusas. Como si estuviera uno en un barco. A mí me refieren más al asunto de una puerta de una embarcación, pues como de un trasatlántico, no sé qué. Pero bueno, también lo que llama la atención es esa forma de esa cubierta en forma de ala de mariposa. Tan bella. Aquí vemos un poquito las fachadas con esas lamas, esas celosías que lo que hacen es atenuar. En este caso es el sol de la mañana. Y a la derecha vemos ese perfil con ese desagüe tan impresionante. Pues es un desagüe que puede tener unas cuatro pulgadas y además sobresale, sale de la casa. Y entonces él en Barcelona, cuando estuvo en la escuela de la Salle, nos explicaba lo siguiente. Ahí ustedes ven fotografías de esto, que es como un asunto casi que de funcionamiento. Uno diría un desagüe es una cosa tradicional. Hay que hacer un desagüe, hay que dejar un bajante, pero ya está. Pero esto hace una escultura, hace como algo protagónico. Y le da un espesor, lo saca, lo muestra y arriba se ven se ven las dimensiones de ese bajante, de ese canal. Y entonces en Barcelona nos explicaba una cosa que era sorprendente. Porque en su capacidad de observación, él decía, el agua, cuando ustedes llenan el lavamanos con un tapón y después lo destapan, el agua hace como una especie de remolino. En el hemisferio norte, creo que ese remolino gira en el sentido de las manecillas del reloj. Me corrigen si estoy en lo correcto o no. Y en el hemisferio sur, como estamos en Australia, el agua gira en el otro sentido, en contravía de las manecillas del reloj. Pero sobre todo, él decía, en ese canal se recogen hojas de los árboles. Y las hojas de los árboles en Australia de ese sector son bastante particulares porque son una forma lenticular muy larga. Y entonces, el diámetro de ese bajante obedece justamente, primero que todo, a esa forma centrífuga que tiene la recolección del agua y luego al tamaño de la hoja que pueda bajar por ahí y no se colapse el tubo. A mí me pareció como una explicación tremenda, pues bellísima, para poder de alguna manera justificar esto también. Bueno, como tengo que estar entrando y saliendo, voy a poner ahora un videíto donde él explica con pasión, perdón, es que aquí, me disculpan que esté entrando y saliendo, pero este es el otro. Ustedes me van a decir enseguida si si van, si lo están viendo. Bueno, este es el primero de ellos que tiene que ver con dibujar. Él va a hablar sobre sobre la mano, va a decir unas cosas que me parece supremamente interesante para para los chicos también y habla como la mano es el instrumento que desarrolla la mente y que el dibujo es preguntarse de cómo suceden las cosas. Es un dibujo que no es indiferente, sino que es un dibujo cuidadoso y habla de cómo el dibujar es sacar, es extraer, revelar, entender y explica cómo entender es el comienzo del conocimiento. Eso en una primera parte. Después va a hablar como de una arquitectura que le parece ruidosa. Bueno, voy corriéndolo porque me parece que me hace. Si lo están viendo. No, Jaime, todavía no. No, Jaime, aún no. Ah, qué cosa. De pronto deja de compartir la pantalla y la vuelves a compartir seleccionando el video. Ahora. Dejé de compartir, ahora vuelvo a compartir. Seleccionando el video, correcto. Ya. Pero entonces tendrías que quitarle los audífonos para oír el audio de la computadora. Mi computadora no tiene ahora que sí. Sí, ya. Sí, sí, ya. Ay, mi, pero no se va como cargando. Ay, mi. Jaime, creo que nos está escuchando. Hay una posibilidad cuando compartes la pantalla, antes de que compartas la pantalla, en Zoom aparece abajito un letrero que dice poner el audio del video, algo así. ¿Cómo hago? Dime, Luis. Deja de compartir, vuelve a compartir y antes de compartirlo hay dos letreritos que salen en Zoom antes, antes de en Zoom. Cuando te dices que elijas qué pantalla compartir. Bueno, voy a, no entiendo muy bien, pero voy a intentar. Espérate, que es que está corriendo el video y entonces tengo que... Le das compartir antes de que le des compartir la pantalla dice compartir sonido de la computadora. Un momentito. Listo. Entonces, ahora compartir pantalla. Y aparece una, una ventana que dice seleccionar cierta pantalla. ¿En dónde? Silenciar arriba. en compartir. No, es que ya ya te seleccionó inmediatamente. Jaime, si es un link de YouTube, es un link de YouTube. Sí. Cópialo en el chat y Luisa, si quieres, lo reproduces tú. Listo, hagamos eso. ¿Por dónde se lo mando? Por el chat. Por el chat de aquí de Zoom, puede ser. Bueno. Cuando dice chatear, puedes escribir. Un momento. Ay, me perdí. Ya no sé. se me perdió. A ver. Control, silencio. Profe, al lado de donde comparten. ¿Ah? Al lado de donde comparten. Luisa, te lo va a mandar por el WhatsApp. Muy bien. Esto no pasa en la cafetería, por ejemplo. Y con la cerveza estaría mucho más desagradable. Ya no llegó. Aún no. Al WhatsApp, ¿cierto? Al WhatsApp. Al WhatsApp. Al WhatsApp. No, aún no me ha llegado. Ahora sí. Sí, dale. Si quieres, si quieres, pásalo tú. Y te voy a mandar los siguientes. Muy bien. Tú me dices cuándo los voy poniendo. ¿Listo? No, ya. Ponlo ya. De una. Dejas de compartir la pantalla, por favor, para yo compartirla. Sí. Bueno, en este momento estoy totalmente perdido. Voy a salir de la... y voy a volver a entrar. Sí. Solamente dices dejar de compartir pantalla. Ah, ya. Sí, ahora ya lo vi. Listo. Ajá. Sí. 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 So the idea of drawing is that you sometimes wonder, how did this happen? How did I get to this point? And all of a sudden, it's occurred. Now, if you've got to do this up till now, and it's going to change, of course, but the ability to draw now, if I've got to draw a point from there and a point there, then I can go like that. There, I can go like this and draw it, and I can do so many. And I can put one layer upon a layer upon a layer upon a layer, and as Alto says, to be able to select the line. And I think that's extremely important. I've had a number of access to confusion myself, but the drawing process. To draw is to bring out. To draw is drawing ointment. If you have a splinter, the drawing ointment is to bring it out. To draw, to draw out is to reveal. To reveal is to understand. To understand is the beginning of knowing, and I think this is extremely important. Now, as Palazma said, we all draw differently, and it's the memory in our muscles. Our muscles operate the pencils or pens quite differently, as compared with a mouse that operates everybody similarly. There is no character in it. It's totally characterless. Whereas the movement of the hand can develop into other areas, can involve itself into new ways of doing things very quickly, without it being a joke piece of architecture that the computer has spat out. Now, there's a hell of a lot of noisy architecture going on today. It is unbelievably loud and noisy. Can you wait a moment for me to tell you, Frank is a good person. Please. Well, no sé si notan como la pasión con que él habla. Bueno, ahí estuvo hablando justamente acerca del dibujo, de que el dibujo era el principio del conocimiento. Bueno, y ahora va a comenzar a hablar acerca de cierta arquitectura que le parece muy ruidosa, que es como la arquitectura que está emergiendo en ese momento. Y va a contar una cosa muy curiosa, porque, bueno, esto me lo refirió a mí, pues ya un poquito más en privado. Y es que los que ganan el Pritzker son como una especie de cofradía. O sea, ellos los convocan cada tanto y se reúnen personajes tan distintos como este señor, con Ren Colgas, cuando vivía a Zajajadí o como cuando, bueno, si sabía irá. Entonces hay como una especie de privilegiados, pero él ahí, en lo que sigue, va a hablar como de unos personajes en base a un comentario que le hizo alguna vez Aldo Van Eyck, que le dijo que en Holanda aquellas personas a las cuales se denominan como criminales, no se les nombra el segundo apellido, y entonces el primer apellido. Entonces habla de Frank G., Frank G., habla de Michael G., y de Ren K. Ya sabrán ustedes a quién se están refiriendo, ¿cierto? Bueno, ahora sí. Y después termina diciendo algo acerca de los profesores en las escuelas, que están como obnubilados por esa arquitectura de ruidos, dice él, que es como de la falacia, me parece que es como bastante interesante. Ya faltaban un par de minuticos, pero yo dale, Luisa. Un buen amigo mío, y como Aldo Van Eyck dice, el Dutro nunca se refería a los criminales por su segundo nombre. Siempre dicen, John so-and-so, so-and-so. Y así hablaba de Frank G., y nunca hablaba de Michael G., y nunca hablaba de Ren K., y un montón de otros, lo que se refería a los criminales de la arquitectura. Y así, no necesariamente pensaba eso. Pero, me diría que creo que uno tiene que ser muy cuidado. Estamos los seres de los ojos, y detrás de eso es el cerebro. Y tenemos profesores en universidad, especialistas, y tienen un interés en hacer este computador-generado, fancy, loud architecture. Y ya se preguntan, ¿qué quieres hacer esto para? Quiero decir, ¿quién va a hacerlo? ¿Quién quiere? Vas a pasar y veslo diez veces, y no quieres verlo de nuevo. Es muy definida de tiempo. Se hablará de un periodo particular. Esa es mi opinión. Ya, ahí termina. Entonces, si quieres deja de compartir, y comparto yo para continuar con la presentación. Bueno, ahí nos iremos turnando. Claro, Jaime. Sí se entendió. Pues él tiene una manera como muy enfática de hablar. Yo digo que a veces esa pasión se transmite más que... Me interesa que los chicos también, bueno, entren como en ese mundo de otros idiomas, y puedan como apreciar otros conocimientos y otras maneras de ver. Bueno, esa fue la primera vez que yo me encontré con Glenn Murkut. Pasados algunos años, estaba yo siendo profesor, perdonen que me refiera como tan personalmente, pero por eso digo yo que esto es más un concepto versatorio, o más como una reunión de cafetería. Tendría que serlo. Bueno, estaba yo en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y me llegó un correo de una organización que se llamaba Living Steel, que promocionaba el uso del acero. Y entonces se lo mandaban a los profesores de todas partes del mundo para preguntar si los profesores utilizaban como acero en sus enseñanzas, qué tanto porcentaje de madera, de piedra, de metal, porque es como una especie de al acero, pero mundial, que lo que procura es promocionar el uso del acero. Yo lo recibí y estaba tan ocupado que lo borré y lo tiré como a la caneca. Sí. Y después me volvió a llegar el mismo correo. Y entonces yo dije, estos pesados, voy a rellenar ese correo. Y lo hice de manera descuidada, apresurada e irresponsable, porque puse cualquier cosa. Días después me llama alguien y me habla en inglés con un acento italiano y me dice, Mr. Sarmiento, you are the winner. Y yo, the winner. Le pregunto, the winner of what? Que yo era ganador de algo. Y yo, ¿qué gané? Y me dicen, usted se acaba de ganar una beca para asistir al Glenn Murkut Masterclass en Australia. Yo, ¿qué? Sí. Usted se acaba de ganar una beca para ir a Australia a estar dos semanas con Glenn Murkut. Le pagamos el pasaje y le damos mil dólares australianos. Pues, madre, yo casi me caigo del susto. O sea, eso es como ganarse la lotería. Y les voy a confesar algo también como personal. Era el 2008 y yo sentí que eso era como una especie de compensación. Pues era como ganarse la lotería. Y ese año yo tuve un infarto. En febrero de ese año me dio un infarto, del cual me recuperé, estoy bien, en fin. Pero era como decir, bueno, la vida me da con otras, me responde de otras maneras, ¿cierto? Y me da como esta oportunidad. Esa fotografía de la izquierda es un recorrido en el avión. Ya habíamos parado previamente en Singapur. Era trayecto desde Barcelona hasta Sydney, parando en Singapur. Es un trayecto de 26 horas, más o menos, con esa parada intermedia en Singapur. Y estamos en este momento sobrevolando Australia. Y son alrededor de seis horas mirando el mismo paisaje desértico. O sea, Australia es desierto. Una cosa impresionante. Y la de la derecha es llegando a la costa, que es muy verde. Para que se hagan cuenta un poquito como desde las distancias. Australia está en las antípodas. O sea, por dicho, está en el culo del mundo. Si lo vemos nosotros desde Colombia, está a 17 horas de diferencia horaria. Allá en este momento es sábado. Y son como las siete de la mañana. No, perdón, las tres o cuatro de la mañana de mañana a sábado. Estamos hablando del otro lado del mundo. Esta es una imagen aérea de esas de satélite de Australia, donde se ve lo amarillo y rojo, el desierto. Y lo verde es lo que bordea, digamos, el mar. En la parte de arriba, en el gráfico de arriba, se ven como los estratos de desierto, de estepa, de dunas, de territorios más tropicales, que realmente es poco, porque está simplemente bordeando los costados. Jaime, ahora que nos estás mostrando este mapa, ¿tú tienes conocimiento de los últimos incendios que ocurrieron en Australia? ¿En qué zonas fueron? Mira, ¿ven mi cursor? Sí. Bueno, Sydney queda por acá. Y Melbourne está como por acá. Están más próximos a Melbourne. Aunque en Australia hay muchos incendios, muchos. Ya. Y ya vamos a ver qué es una cosa que ellos consideran, consideran y lo tienen muy en cuenta a la hora del diseño. Aquí vemos el mapa poblacional. O sea, lo amarillo es muy, muy inhabitado. Y lo más rojo es las poblaciones de Sydney, Melbourne. Por aquí hay otra. Bueno, para decirles que Australia tiene alrededor de 25 millones de personas. Realmente es muy poco. O sea, la mitad de lo que tiene Colombia. Y Colombia en área es ocho veces inferior. El área de Australia es más o menos el área de Estados Unidos o el área de Europa. Aquí lo vemos. Es un continente, es un país que es un continente que es enorme. Con muy poca población, muy poca agua. La aprecian demasiado. O sea, cuando uno va a abrir el grifo, siempre hay letreros. Por favor, no despilpare el agua. Y a veces nosotros, claro, no nos percatamos porque tenemos mucha, pero mucha agua. Bueno, pero en otras partes cuidan mucho eso. Ahora no pasa. Ah, bueno, sí. Vamos a ver el sitio en que nos quedamos. Llegamos a Sydney y nos llevaron a este centro de arte que hizo Glenn Murkut para unos artistas. Donde suelen llevar, ellos hacen esta experiencia de dos semanas. Tienen como una especie de escuela propia de arquitectura. Aunque Glenn Murkut es arquitecto de la Universidad de Australia, de Sydney, perdón. Él tiene como este curso en paralelo, apoyado por la universidad. Y lo han sabido como promocionar. Y es una especie de educación muy particular. Porque va dirigida con unos énfasis muy particulares. Este centro de arte, pues tiene un sitio de llegado que es comunitario. Que es este de acá. Y luego tiene una serie de habitaciones sobre la izquierda. Está un poquito más abajo de Sydney. Está en Riversdale. Esta es la planta donde vemos el espacio comunitario. Aquí hay cafeterías. Hay cocinas. Y estos son los albergues que son prácticamente unas habitaciones que ya vamos a ver. El sitio de llegada. Que da la bienvenida. Y este es el sitio comunitario. Con una vista espectacular. Pues sobre Riversdale. Bueno, así suele estar. Pero así estaba en el encuentro nuestro. Nos poníamos como viendo el amanecer. Y viendo el río. Una cosa maravillosa. Y esta fotografía de la derecha es mostrando como el espesor de esas edificaciones. Son unas puertas corredizas que tienen vidrio y que tienen unas lamas para controlar la incidencia del sol y de la sombra. Más o menos. Y eso también es una característica de todos los edificios de Glenmork. Esto es la vista desde el otro costado. No desde el recibimiento, sino desde las habitaciones. Como decía antes, suelen ser edificios como una tira, un vagón longitudinal. En este caso por la pendiente se aprovecha para hacer dos niveles. Y esas son las habitaciones. Aquí vemos el sitio de llegada y este que es la tira de habitaciones. Y esas habitaciones también tienen como una particularidad. Bueno, otra de las cosas que me sorprendió pero muchísimo es el asunto de los materiales. Esa teja es la que nosotros llamamos teja de zinc. Si ustedes se van a home center o a cualquier sitio de construcción. Lo más barato que hay en construcción es la teja de zinc. Es lo más barato. De hecho es lo que sirve para hacer el vallado generalmente en las obras. La que se produce acá es muy delgada. Entonces se aboyona, se hunde muy fácilmente. Esta es un poco más gruesa. Pero es lo más barato y es como lo más común en muchas de las obras de Glenmork. Lo cual también llama la atención. Ustedes dirán, pero es que eso se calienta con el sol, no sé qué. Pero no, él suele tener unos cielos rasos que descuelgan. Y unos artilugios como para poder ventilar y refrescar. Estas son las entradas a las habitaciones. Aquí están abiertas y tiene una flexibilidad impresionante. Miren, aquí está cerradita. Ahí hay dos habitaciones a veces. Porque se pueden convertir en una sola habitación y cuatro camas. Se ve el elemento que es el paral que divide las puertas. Y esta puerta es corrediza. De tal manera de que esta habitación se independice de esta. Es de una flexibilidad extraordinaria. Aquí se guardan la parte de las toallas, las sábanas. Esta es la planta. Se entra por aquí. Esto es donde se guardan las toallas. Y aquí son las cuatro camas. Una, dos, tres y cuatro. Y aquí hay una puerta corrediza que divide. Entonces, es como una flexibilidad a partir de abrir y cerrar puertas. Y este es el baño. Y ahorita les voy a contar también como otra experiencia que me tocó vivir ahí. Aquí se ve una fotografía de la habitación con la puerta divisoria descorrida, donde el espacio es más amplio. Se ven las cuatro camas. Aquí está como la distribución de las habitaciones. Es un poquito confuso. Se entiende más en el isométrico. Esta puerta marrón es la que se descorre y que se guarda, digamos, en las paredes. Aquí se aprecia un poco mejor. Esta es una maqueta que encontré en internet. donde hay una cantidad impresionante de puertas que se abaten, de ventanas que se abaten. Ustedes ya ven, no solamente esta puerta corrediza que logra como cambiar la percepción del espacio, volver a una sola habitación, la mitad, y tener más privacidad porque hay dos nomás, o a veces hay cuatro, sino también estas ventanas que se abaten y se recuestan sobre unas especies de orejas que hay por acá. Pero a la vez, esas ventanas que se abaten tienen otras con puertas estas que también se abaten. Mejor dicho, esto se llama postigo, que es una puerta dentro de otra puerta, o una ventana dentro de otra ventana. Y todo ello, ¿con qué finalidad? Controlar la iluminación y controlar el clima. O sea, uno puede regular el clima y la iluminación a voluntad, abriendo y cerrando con puertas, que es otra de las cuestiones que es común en la arquitectura de Murkut. Otra de las infidencias que me contó, estando con él, es que él era un gran devoto de la arquitectura de Mies Van der Rohe, y por supuesto de las Case Study Houses. Entonces, por ahí debe estar Luis Munner, a que lo invité a esta charla. Luis, ¿estás por ahí o no? Hola Jaime, sí, muy atento. Hola. Te invité porque sé que te gusta mucho Glenn Murkut, y porque haces ejercicios con Glenn Murkut en la Universidad Nacional. Con Elwood. Con Elwood. Aquí está Craig Elwood, y entonces para Murkut, Elwood era como un referente en Norteamérica impresionante. Y le escribió cartas, Murkut a Elwood, diciéndole, yo quiero ir a visitarlo, yo quiero conocer sus edificios, por favor, permítame ir. Y entonces, Elwood le respondió y lo recibió, y lo paseó pues por las obras. Y entonces, al principio, Murkut estaba como fascinado por esas Case Study Houses, que eran la relación con el paisaje. Porque las Case Study Houses, si ustedes recuerdan, es esa relación con los patios, esas transparencias, esos grandes vitrales, la producción industrial, como se ve aquí un poco. Elwood también era un seguidor acérrimo de Mies. Y de repente, Murkut se da cuenta de algo, que no puede abrir las ventanas, que todo es hermético, que hay una relación con el paisaje, pero no hay una relación directa, como si la tiene él a través de esos postigos y de esas compuertas que puede abrir a voluntad. Se me fue, se me fue este. Y entonces, le preguntaba a Murkut, a Elwood, pero un momento, ¿qué pasa aquí? No entiendo por qué no se puede salir. Y no entiendo cómo hacen ustedes para controlar el clima, si no se pueden abrir postigos, ni puertas, ni hacer ventilaciones cruzadas. Y entonces, el otro lo mira de manera socarrona y le dice, ¿cómo? ¿Acaso usted no sabe que ya está inventado el aire acondicionado? Esto para él fue como la debacle, pues era como derribar ese mito, porque era tener ese paradigma de las que hice Study Houses, como unos modelos bellísimos, pero darse cuenta de que eran forzados en cuanto a su climatización, que era más como la apariencia. Bueno, las edificaciones de Glen Murkut, ninguna, ninguna en absoluto tiene aire acondicionado, porque eso para él es como una especie de crimen. Él habla siempre como de las fuerzas naturales. Esto era en junio. Junio en Australia es invierno. Al lado de estas habitaciones, aquí vemos las puertas corredizas y vemos todos los detalles, están los baños. Yo recuerdo haberme bañado en esos baños con las ventanas abiertas, con un frío delicioso. Podrían hacer unas 16 grados centígrados, un poquito más frío, contemplando el río. Y era una experiencia espectacular. ¿Por qué? Porque era como vencer todos esos preceptos de que es que uno tiene que aislarse climáticamente, de que tiene que protegerse, incluso del invierno, guarecerse. Y era una cosa como de, no, entre en contacto con la naturaleza, incluso en el frío. Es bueno sentir frío. Es bueno que mientras usted se baña, contemple la naturaleza. Los koalas que van pasando por ahí, que usted los pueda... Entonces era como tener cine mientras te bañas. Una experiencia pues que a mí me marcó bastante y me gustó muchísimo. Bueno, ahora vamos un poquito al ejercicio. Este es el centro. Y el ejercicio que hacen durante dos semanas, para ese entonces, yo estaba en la edición 2008, era hacer un centro de reconciliación con los aborígenes. Resulta que, ustedes seguramente saben, Australia es colonia, fue colonia británica. Y durante mucho tiempo, los colonizadores británicos, lo que hicieron fue desconocer, arrinconar, menospreciar a los que ya habían, que son los aborígenes. Los aborígenes están muy descuidados. De hecho, muchos de ellos, por aquí los vamos a ver, son como la clase más baja de la sociedad, está siendo muy descuidado. Muchos se dedican a consumir drogas y a ser alcohólicos. Y el gobierno los ha menospreciado. Hace muy pocos años, el primer ministro de Australia pidió perdón públicamente, universalmente, diciendo que los gobiernos en Australia habían menospreciado y descuidado a los aborígenes. Aquí vemos dos de ellos, uno que me encontré en Sydney, haciendo estos estupendos dibujos, y le compré un par de ellos, que hoy esta mañana no logro encontrar, pero tengo otras cosas por aquí para enseñar enseguida. Y este otro que toca ese instrumento, tiene una música rarísima. Y entonces el ejercicio aquí era construir un centro de acogida y de reconciliación. Hacerlo en esta montaña, que estaba enfrente de nuestro hospedaje. Teníamos que ir, caminar y recorrer por ahí. Y este es el equipo, porque Murkut, a pesar de que trabaja solo haciendo su arquitectura, en estos cursos se reúne con sus amigos. Este es... Este es Peter, tiene un nombre impronunciable, es Stuttbury, Britt Andresen, que es esta arquitecta del norte de Australia, y Richard Leplastier, que es un tipo estupendo, que después fuimos y rematamos en su finca, pues el curso. Y teníamos que hacer una propuesta en esta montaña. Bueno, voy a ir pasando. Todo comenzaba con una ceremonia de este señor, que es un aborigen, que se llama el Tío Max. Y el Tío Max prendía una hoguera con un eucaliptos y hacía pasar a cada uno de sus integrantes por el ritual del humo. Era como una especie de purificación. Este señor me lo encontré hace algunos años, perdón, hace no, hace unas cuantas semanas, en un documental de Netflix, donde hablaba sobre la tierra. Y yo decía, pero este señor yo lo conozco. Y me vino a la mente y en efecto lo había visto hace 12 años y lo volví a ver en Netflix hace muy poquito. Y entonces ese señor con él fuimos a pasear por la montaña y nos explicaba cosas acerca de la naturaleza. Como que, por ejemplo, este árbol está siendo arrastrado por la fuerza del viento, por eso tiene como estos surcos y esta dirección. Pero hay un momento en que el árbol se revela y él crece en otra dirección y nos mostraba los tejidos. Bueno, era como de una sapiencia y de una sabiduría de la naturaleza. Nos hablaba de las rocas, del camino, del viento. Era como otra concepción bien distinta. Y justamente mucho de lo que consiste este Glenmour con Masterclass es como sensibilizar a los estudiantes venidos de todas partes del mundo y profesores como entorno a la naturaleza. Aquí está Richard como en la expedición porque íbamos recorriendo y teníamos que seleccionar un lugar. O sea, parte como del trabajo era, dígame usted dónde piensa que tiene que estar ese centro de conciliación y por qué. Aquí estoy yo con mi cuaderno de dibujo y uno de mis compañeros hicieron una estrategia bastante buena porque eran grupos de unas cuatro o cinco personas donde habría una persona con mucha experiencia, uno muy joven, otro, pues, los mezclaron. No pusieron a todos de la misma edad, no pusieron todos de la misma nacionalidad, sino que estudiaron muy bien a los participantes y los mezclaron para que hubiera como más riqueza. Y esta es una lección inolvidable que nos dio ahí mismo en el centro dibujando sobre su cuaderno, nos está explicando del sitio y luego sobre el papel hace esto que parece como evidente y para los muchachos hoy día yo creo que es cosa como del computador, pero para él era como una cosa fundamental. Esta es la línea del horizonte, este es unos dibujos en sección y estos son en planta. Arriba está el norte, abajo está el sur, este es el oeste y este es el este y de repente dibuja como los solsticios de invierno, de verano y los recorridos del sol sobre la cúpula celeste y los dibuja en sección, sabían perfectamente que en tal lugar en el diciembre 21 en el verano hay 78 grados de inclinación del sol con respecto a la horizontal de la tierra o que en invierno habían 31 grados centígrados, perdón, 31 grados de inclinación del sol con respecto a la horizontal o el equinoccio que eran 55. O sea, este señor tenía interiorizado en su mente cómo se movía el sol y era otra de las cuestiones que a mí personalmente me conmovió mucho porque era como volver a lo más primitivo de la arquitectura. Claro, ahora la arquitectura se ha vuelto como una cosa más de la forma de un montón de factores pero para él era una cosa como de hacia dónde ver, de dónde viene el viento, qué tipo de vegetación hay, cómo sale el sol, cómo es el verano, cómo es el invierno, hay incendios o no hay incendios, hay dónde recoger el agua, o sea, lo más básico, lo más básico que en algunos momentos ha estado, digamos que Le Corbusier era consciente de esas mismas situaciones, pero que digamos que después de esa primera modernidad se han perdido mucho y que se ha, ahora esto se hace a través del computador pero no hay conciencia sobre eso. Bueno, ahora sí, Luisa, puedes pasar el segundo de los videos que tiene que ver con, con justamente, ya dejé de compartir. Sí, te iba a pedir el favor, me lo puedes volver a enviar porque llegó corto, o sea, llegó cortado y no me llegó como link. No, entra a YouTube y pones ese link y ahí te entrará. Listo. Ya dejé de compartir, ¿cierto? En ese video, Múnera nos dice que el instrumento se llama digueridó, digueridó, o di, ese es el instrumento musical. En realidad es digiridú. Digiridú, bueno, digiridú, bueno, ¿de cuál instrumento musical me estás hablando? Dice que mostraste los aborígenes tan interesantes. Ah, bueno, listo, sí. Muy bien. Voy a comenzar a poner el video. Listo. En este, es sobre el curso. Es muy interesante. Son tres minutos. El programa de la ciudad. El programa de la ciudad. o un lugar de reconciliación y este proyecto es totalmente relevante a nuestra nación y a nuestras naciones y i want you to think very thoughtfully this is not a project about building a complex that's just simply i'm going to select the site here and everything is going to get i'm going to bring the cars in here it's not a problem just bring the cars in here drive off here there i can put that there put the drainage over there it'll go down to the rainforest doesn't matter that this is a program about sensitivity to site when we bring them out here to this area of riversdale we're into landscapes that are entirely different to anything most of these people who have experienced we look at the strength and the delicacy of this landscape we look at the finesse of the flora we look at the transparency of the flora we look at the translucency of the light and the shadow patterns we look at the way the wind acts on the landscape to see how nature is working to respond to those factors in the selection of a site we have a lot of work to do we have a lot of work to do we've got site plans we've got drawings of landscape we've got sections of landscape it's all starting to be understood this is what is essential in every time we start to work in architecture we must understand these things if we don't understand them we just put a building there that has no relationship it's a question of responsibility and aspiration to get a beautiful solution to mix these the beauty of order of placement of all the factors that go and make architecture shh 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 and open yeah well if you want let me share now to continue if you understand I ask yes 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 A él se le ve como un poco enfadado y después se ríe la gente porque él dice, este ejercicio no consiste en poner un edificio aquí, en acomodar unos parqueros aquí, en mover esto para allá, o sea, la manera tradicional en como solemos entender el operar en arquitectura. No, esto se trata de entender un lugar, una naturaleza, una sensibilización con el lugar. Y de hecho, bueno, ahora ya estoy compartiendo nuevamente, me dicen, por favor. ¿Sí o no? Sí, Jaime, sí. Sí, bueno, sobre la izquierda vemos como los trabajos expuestos, estos son los jurados, aquí no se ve a Murkut, y sobre la derecha es el principio de nuestra propuesta. Ellos lo llaman una península porque es una montaña y aquí está el pico que sobresale como si fuera la proa de un barco. Nosotros al principio dijimos, hay que ponernos aquí, en la parte delantera. Y uno de ellos, Peter, nos dice, no, esto es como una especie de crimen porque vas a matar el lugar sagrado. No tienes que arruinar el, no. A mí me acordaba algo de lo que decía Wright, porque Wright decía, no, hay que ponerse sobre la montaña, hay que ser parte de la montaña. Y entonces al final decidimos colocarnos en un lugar menos vistoso. Aquí hay mucho viento, había mucho viento, y era mejor resguardarse del viento en un sitio como menos visible tal vez, pero más acomodada la topografía. Entonces, era como entender ese asunto, éramos demasiado ambiciosos, queríamos demasiado, queríamos sobresalir, ir al sitio de mejor vista, pero era más peligroso. Y de repente era como entender el lugar. Bueno, voy a mostrar unas casas, voy a mostrarlo muy rápido porque si no me voy a extender. Cuando hacíamos esto, también hacíamos visitas a los edificios. Esta es la Frederick House, también otra especie de vagón largo. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, este tipo de soluciones para recoger el agua. La estructura, que es la de madera, el tubo es el desagüe, la madera no toca casi el suelo. Pero fíjese, tiene una platina metálica que sobresale, aquí se intuyen los tornillos que pasan. Y esto es para que la madera no se pudra. Entonces, tiene como una especie de cuello que permite ventilar. Y luego tiene el desagüe que va a dar sobre una maceta cerámica. Claro, si esto no está, el agua que cae empieza a ser un agujero en la tierra. Pero como forma una especie de pequeño estanque, cuando cae el agua, se atenúa en ese pequeño estanque y comienza a rodar de manera suave, digamos, y no rompe la tierra. O sea, cosas como estas es como de una sensibilidad tremenda. Aquí se ve ese vagón de tren, es bastante largo, pero también tiene su pausa. Tiene espacios que permiten unas transparencias. Y esto que es tan industrial, tan gris, tan de celosías por fuera, por dentro es de un corazón como cálido, ¿no? Todo es madera por dentro. Y entonces, él cuando explicaba esta casa, también decía que era como hacer un contraste. Lo de afuera es una respuesta a la naturaleza. Lo de adentro es una condición más del vivir, más cálida. Esas celosías se pueden controlar, tiene controles sobre las paredes que le permiten cerrar o abrir. Y tiene un altillo sobre el cual ve, digamos, la parte de abajo. De nuevo, todas esas capas de celosías, de vidrios, el espesor de los muros. Bueno, esta otra es otra visita a la Simpson League House. Lo vemos en su flamante BMW, aunque él no es una persona rica, pero, bueno, seguramente el premio le habrá dado algún recurso. Pero no es una cosa que persigue. Y llegamos a esta casa que a mí me parecía un hangar. O sea, me parecía, claro, las formas son atractivas, pero los materiales son tan sencillos. O sea, bueno, ya no es en este caso de telarañas, pero la manera en que se pone. Esto se consigue en Concentre, o sea, y es una chapa metálica, lo más barata, pero tan ennoblecida aquí, tan bien puesta, tan pensada como se debe poner. Me parecía sobresaliente. Bueno, aquí se va uno aproximando, digamos, a la casa. Tiene un estanque antes. Esta es la planta. Tenía ese depósito al principio. Luego está el interior con unas habitaciones en los extremos. Y prácticamente la casa se atraviesa por la parte de adelante y se sale por acá. Y aquí estaría la chimenea con la cocina. Las cocinas son integradas generalmente, no son cuartos, sino que son muebles de apoyos que van de extremo a extremo. Y aquí vemos otra de esas constantes, que es que el espacio de adentro se abre o se cierra a voluntad. O sea, se puede mirar totalmente, de manera transparente, o también a través de la celosía. Son imágenes de uno y otro extremo donde el paisaje va cambiando dependiendo si hace frío o calor. Y aquí está uno de esos dibujos que a mí me impresiona y que yo digo que son como poemas. Poemas, porque están hechos a mano, con a cartabón, escuadra y paralex. Los chicos no saben qué es eso. Ahora, porque todo lo manejan a través del internet. Pero a mí me tocó que era con una paralela sobre la mesa de dibujo y unas escuadras. Todo hecho a mano y el texto, o sea, yo digo que es poema porque se explica todo, absolutamente todo. Y es intentar resumir como en muy pocos planos toda la información. Este señor no hace demasiados planos, pero los pocos que hace tienen toda la información necesaria para que se pueda construir. A mí me parece un poema incluso constructivo. Lo decía Suntor, que prefería estos dibujos a los renders. Que prefería estos dibujos constructivos donde se daba cuenta de cuáles eran los materiales, cómo se soportaban las cosas, por dónde circulaba el aire. En fin, que aquellos que pretendían impresionar. Esto no pretende impresionar a nadie. Esto pretende ser un documento para ser construido. Esto es talla a milímetros de la arquitectura. Y fíjense en estos detalles, o sea, esa superficie de adelante tan gruesa, tan espesa. Y aquí el detalle que él va haciendo. Claro, esto tiene una profundidad, tiene las lamas y tiene una serie de guías para todas las puertas corredizas. Aquí estamos, allá al fondo está Glenn Mulcott. Estamos departiendo, caminando la casa. Él nos va explicando situaciones. Y de nuevo, como esas escotillas de ventilación, ventilación cruzada, en muchas partes las hay. Esta es la cocina que está sobre este costado. Entonces, si hace calor, uno abre esto y se causa una ventilación cruzada. Porque por un asunto de presiones atmosféricas, el aire entra por debajo y tiende a salir por enfrente. Muy, muy habilidoso como en esos términos. Aquí, otra vez, yo estaba embelezado con las soluciones porque tenía vidrio, celosía y tenía muchos rieles, muchas guías en ese espesor. Aquí lo vemos, o sea, la estructura es este elemento metálico y esto que se agrega, que pueden ser 50, 60 centímetros, son de celosías y de mamparas que se van descorriendo para causar todos esos efectos lumínicos. Ya vamos saliendo de la casa y de noche esta es una fotografía sacada de internet donde se ve justamente ese interior más cálido y por fuera esa teja, la más simple de todas. Voy a explicar dos o tres casitas, así como esta. Se parecen mucho, pero esos espesores de fachada a veces terminan siendo como unos bultos. Se llaman bow window, yo no sabido cómo se llaman aquí, pero son como protuberancias de la fachada y en el interior albergan alguna actividad. Así como en el artes, el bow window era la cama, pues porque era la que salía. Pues aquí puede ser una oficina, puede ser la cocina, en fin. Y hay este asunto de los tanques de agua. Generalmente el agua se recoge porque hay mucho incendio. Entonces se tiene el agua para el tema de cuando llueve, porque llueve muy poco, se recogen esos tanques que están en las partes de atrás y sirve para protegerse. Conviene no aproximarse demasiado a los árboles, alejarse un poco de ellos por el tema de los incendios. Bueno, otro detalle de otro bajante de agua y este son fotografías del interior con lentes un poco exagerados, donde muestran, digamos, la transparencia, la chimenea puesta en la mitad, los muebles que van de extremo a extremo como apoyando, teniendo unos espacios únicos. Después lo vamos a escuchar diciendo que él busca una economía en la distribución espacial. Más que muchos compartimientos, él busca tener como unos espacios más nobles, mucho más amenos, donde integren diferentes actividades. La parte de servicio como la cocina al lado de la parte social. Aquí de nuevo las escotillas que sirven para ventilar. Y esta es una imagen ya desde la otra esquina con un estanque de agua. Esos señores que están ahí eran los dueños de la casa. Haciendo este montaje me di cuenta que la están vendiendo, esta casa, ahora. Si alguien se anima por, vale como 15 millones de dólares australianos. Me gustan mucho estos dibujos hechos por Murkut porque justamente esas pendientes, aquí se ve la cocina y esta sería la zona del estanque. Aquí hay una persona parada donde está mirando hacia el norte y está mirando las montañas. Esto que es un dibujo suelto, hecho en dos minutos. Aquí es un dibujo de instrumentos con la escuadra y el cartabón, donde la persona parada tiene unas inclinaciones y lo que interesa es que esta persona alcance a ver el pico de la cima. Y también interesa mucho como la incidencia del sol. Fíjense, este es el bow window y este sería la cocina. Aquí una planta de esas también hecha como si fuera el vagoncito de trenes, en fin, no entra mucho. Pero este es algo que me llamó mucho la atención, que era ese estanque de agua, el detalle, porque tiene una bandeja metálica separada de la piedra y por ahí discurre el agua. Es un bello detalle. Y se ve la montaña, en efecto. Pues todo está pensado para que se vea la montaña. Y esta es de las últimas casas, creo que es la última que voy a enseñar, que me encanta, que es la Marica Alderton House. Y está hecha para unos aborígenes australianos en el norte, totalmente en el norte, por acá en la punta. Más hacia el norte está Nueva Guinea, donde él, Papúa, donde él se crió. Ahorita vamos a contar esa historia. Pero digamos que esta casa se fabricó en Sydney y se llevó en un par de camiones hasta el norte de Australia, casi que prefabricada. Se piensa que esto de la industrialización riñe la sostenibilidad. Y en muchos de los casos no es así, porque es fabricar en un sitio bajo cobijos, sin sol, sin lluvia, no sé qué, de manera cómoda. Y luego instalarlo en el lugar sin afectarlo demasiado. Aquí no se modifica el terreno, la edificación sube, deja pasar el aire por debajo. Está pensada en términos de ser como una especie de organismo, yo diría que vivo, porque a veces se contrae, a veces se expande. Tiene de nuevo estas aletas, que están dirigidas en este caso hacia el sur. Y allá está el mar, está el norte. Y esas compuertas se abren y se cierran. Miren, aquí ven ustedes, yo diría que esa situación de que es posible que en la noche baje la temperatura, entonces hay que enclaustrarse un poco, hay que cerrarse y de día hace calor, entonces se abren las compuertas y el aire pasa, discurre. De hecho, los muebles no tocan, digamos, el suelo, por aquí pasa el aire. Y esto, por supuesto, con esos ventiladores Venturi, esos calentadores de agua solar, que lo que hacen es introducir cierto tecnicismo, algo que es elemental, que es de producción industrial. Creo que no vamos a tener tiempo de hablar sobre un videito que él hace sobre la sostenibilidad, pero él dice que lo sostenible es aquello que pueda como rehacerse, o sea, volver a la tierra. Si los materiales no pueden volver a la tierra y volver a utilizarse, entonces no son sostenibles. Y habla de sostenibilidad en términos de orientación. La orientación es fundamental. Una cosa básica. Lo otro es la forma que se determina la silueta, también es un asunto de sostenibilidad. El esfuerzo humano, también. El esfuerzo que se emplea para construir es un asunto. ¿Y para quién va dirigido? Yo el otro día hablaba sobre esta casa en términos de sostenibilidad porque la sostenibilidad, como todos saben, agremia lo económico, lo social y los recursos naturales. Aquí es una casa dirigida para una comunidad aborigen que lo requiere y que está acorde a unas costumbres, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con los aborígenes? Pues los aborígenes se sienten perfectamente en casa, o sea, no tienen los muebles que pueden tener el resto de los occidentales, no viven como el resto de los occidentales, departen sobre el suelo, sobre una manta, acaso ven el televisor, se asoman por las ventanas, o sea, es como tan propio este lugar para esta familia. Aquí algunas imágenes de la casa construida, tiene un detalle muy bonito en el capitel porque no tiene tirante, no tiene la sercha, la reemplaza, claro, uno diría, aquí pongo la sercha y ya me ahorro, pero no, el tímpano este, el capitel, lo que hace es solidificar esta forma y permitir que se mire hacia afuera. Es como una mezcla entre lo más avanzado tal vez en producción industrial y esta cosa ancestral de quien vive, de la manera en que lo mora. Y este es otro de esos poemas, si alguien quiere aprender arquitectura, se ha de pasar media hora mirando este plano y ver todos los detalles que tiene. Voy a hablar de dos sutilezas. Estas vigas vienen gruesas acá y acá se adelgazan y en la punta son muy finitas. Imaginemos que esta viga sea del mismo espesor hasta el final. Se vería un poco raro y eso mismo pasa con las vigas de madera. Aquí hay una viga en el sentido longitudinal, aquí se ven los apoyos que tienen un contrafuerte metálico para que esto tenga estabilidad, pero luego la vigueta de madera hace este gesto. Si fuera recto sería burdo, pero es de una sutileza extraordinaria. Extraordinaria. Yo los invito para que, ahorita les voy a dar un enlace para que entren en ese enlace y repasen todo. De verdad, es que a veces pasamos demasiado deprisa sobre los planos, sobre la información. Uno aquí se puede, no hace falta entender inglés, no hace falta. Es fijarse en esto de cómo está construido. Bueno, y esto que tiene que ver con el 22 de junio que es el día de invierno máximo en el hemisferio sur, diciembre 22, que sería de máximo calor y luego el equinoccio. Miren aquí las anotaciones. el viento húmedo del verano viene desde este costado, desde el norte y luego en invierno viene un viento seco por este costado. Entonces, él abre para refrescar la casa. Bueno, esta no la vamos a ver. Ya vamos llegando como al final de la, de lo que fue el curso. Aquí estamos entregando los trabajos. Este es el nuestro, por supuesto que tiene uno referencias, termina siendo los viento, pero por ejemplo aquí nos hablaba sobre las masas térmicas. Entonces, si en este costado da el sol y tenemos un muro de piedra, por la noche este muro de piedra va a hacer que se suelte ese acúmulo de calor y por la noche ese cuarto sea un poquito más caliente. Bueno, son maquetas que hicimos, todo con las manos, todo con las manos, no había computadores y aquí vemos el trabajo grande que hicimos durante esa semana. Ya estamos en Sidney en la universidad y esta es la graduación. Aquí ya estamos como recibiendo los certificados, estamos riéndonos y después la fiesta. Fuimos a la casa de Richard, Le Platini, este, Le Platier, este, y comimos carne de canguro por supuesto y aproveché yo para tomarme esta fotografía con Burkut. No para dármela, sino para hablar justamente como de esa impresión que me dio y sobre esto iba a comentar algo que me enseñó ya de vuelta porque esto era por fuera de Sidney, íbamos en un barquito y a la vuelta yo tuve el privilegio de sentarme a su lado y hablarle sobre el sistema que patente en España. Entonces le conté sobre esto, le mostré los dibujos y recuerdo muy bien lo que me dijo, me dijo quite clever, que quiere decir muy listo, muy inteligente y para mí fue como lo máximo, pues fue como la confirmación de algo que venía trabajando, que venía haciendo y me gustó como ese respaldo. Bueno, y esta creo que es la última imagen que tiene que ver con algo porque en esa misma regreso yo le pregunté que cómo había llegado donde estaba él, cómo había llegado a esa situación y me dijo cuando yo era pequeño, el papá era australiano y se fueron a Londres, él nació en Londres, Glenmourcourt, pero luego se fueron a Guinea, a Nueva Guinea que es Papúa. Papúa son los aborígenes pigmeos y los pigmeos que son chiquiticos, como ustedes saben, son caníbales y entonces ellos vivían en una hacienda donde alguna vez llegaron los pigmeos hablar con el papá, el papá lo recibió y en una situación bastante delicada los pigmeos lo retan y este señor que era constructor le pegó un golpe al jefe de la tribu y era tal su valentía que eso hizo que los demás se alejaran, pero cuenta Mourcourt que toda esa situación le causaba tanto miedo que él tenía que estar observando dentro de las hierbas, dentro de los juncos que había alrededor de la hacienda, observarlo todo, mirarlo todo. Entonces él dice que ese periodo de infancia porque después él se muda a cine y ya se van luego a cine cuando Mourcourt tiene alrededor de ocho años más o menos, todo ese periodo de infancia le hizo como tener una mayor sensibilidad hacia las cosas, percatarse de muchas cosas. Yo creo que ahora sí Luisa puedes poner el último que es como para cerrar es muy bonito porque es sobre sobre 80 años que ella tiene. ¿Entiendes? 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 Sídney Harbour Hay una fuerza y adelicación y una delicación de defensa que me he tratado en mi carrera de probar y entender este estábado y poder integrar estos elementos no en determinada más estábado , que me necesito un arquiteto que es quieta y más a ver la más cómo se compren to understand it the roots of architecture remain relevant if you go beyond the roots of architecture about space about order about structure about understanding nature and structure so this this cultural history there's typology there's morphology there's materiality then there's the understanding of the topography so you're going to get buildings going up a hill like this and in a higher density area or moving like this down a hill these are the sort of things that you're dealing with and in portraiture there's got to be that center of interest the balance the balance there's got to be light the quality of light depending upon whether it's required transparency or solidity these are the sort of things that we as architects work sí bueno ahí estaba hablando acerca de observar la naturaleza que es con una fuerza y una delicadeza a la vez son como contrastes y ahora se va a referir a este asunto de este retrato un retrato que le hace un señor que se llama ken don y dice lo siguiente lo va a leer textualmente traducido al español porque lo estuve leyendo porque me parece importante dice hablando de ken él observa la naturaleza mínima intentando describir esa forma como una sola línea para mí esa es la misma forma en que yo trabajo porque siempre estoy buscando una manera muy económica de desarrollar los espacios ahora dejémoslo ya correr para terminar después va a hablar acerca como de sus 45 años sin equipo trabajo en solitario que no persigue digamos ni la fama ni el dinero es una manera bastante particular y al final remata con una frase muy bella que dice estoy muy feliz a la edad de 80 años de estar trabajando como loco tiene demasiado trabajo y aún lo disfruto como lo hice cuando era un joven arquitecto dale luis antes terminemos de ver en un certain way painters like don works in another way ken don has known me for a long time and he observes the minimal nature of a form y tries in a very economic way to describe that form in single line for me that is very much the way I work because I'm also looking at a very economic way of developing spaces por los 45 años respuestasаковán he acontecido según los 45 años de practitario se puede tener un solo práctito anos pueden hacerlo no хочу tener que trabajar con personalidad tarda en un trat communal I don't want to have to deal with having to chase money. I don't want to have to deal with all those other dreadful aspects. I realised that I could get through an enormous amount if I was dedicated. If the work is bad, it's my responsibility. If it comes up well, thank goodness, it's very pleasing. And so I was minimising the risk of doing terrible things. I am very happy at the age of over 80 now, still practising like mad and still enjoying it as I did as a young architect. Well, it ends up the video. If you leave me to share, I'll remate the chat with some images that have to do more with... Well, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Me gustaría, porque voy a mostrar algo que de repente ya no es Murkut, sino que tiene que ver con Sydney y con Australia. Pero me gustaría escucharlos. Jaime, yo me le mido pues, Jaime, ya qué vas a pasar, a ver, hombre. Pues yo lo primero que, cuando veo este tipo de charlas, Jaime, y a todos les cuento, así como cuando me puse a estudiar a Francis Kere, por poner un ejemplo, es que lamento mucho. Jaime, te voy a regañar, ¿por qué nunca me hablaste de Murkut cuando me diste clase? ¿Por qué hablamos tanto de Richard Rogers y de Peter Einman? Muy tesos, muy interesantes, pero ¿por qué no vimos este tipo de arquitecturas? ¿Qué pasó? Pero te voy a decir, Oscar, ¿por qué? Porque yo todavía no había visto a Murkut. No, pero ¿por qué crees que no pasó esto? ¿Por qué crees que no se nos... Porque era un personaje marginal, él vino a darse a conocer hace poco. No, pero me refiero a Jaime a Murkut y a muchos otros que estaban haciendo una arquitectura como a una escala tan diferente. O sea, yo fui criado con los proyectos de gran escala, los grandes edificios. Yo lamento mucho eso. Digamos que en buena hora porque ahora lo estamos retomando y en la facultad pues se ha vuelto como parte de nuestro discurso. Pero bueno, Jaime, no, eran tres como que me parece que podría ser una buena conclusión. Y me perdona si suena como a pregunta de programa de variedades. Tres conclusiones de este aprendizaje desde lo profesional, lo académico y lo personal. Así que vos puedas tirar concluyentes. Sí, sí, es como de reina de belleza. Sí, Jaime, pero sí me interesa saber cómo lo has aplicado. Yo les cuento, a mí me cambió la vida porque me hizo volver a las raíces. Ahí en ese último video él dice que hay que volver a las raíces, que es como el orden, la apreciación por la naturaleza, lo básico. Yo creo que a veces la arquitectura es tan ostentosa y los arquitectos siempre somos como un poco prepotentes. Y nos hemos descuidado esa mirada como a lo básico, al sol, a la brisa, a la naturaleza. O sea, nos falta cierta modestia para percatarnos de las cosas. Lo que tú dices también tienes razón, el asunto de la escala. ¿Por qué tenemos que hacer grandes edificios y no nos basta con hacer una casita bien hecha? Bien hecha. Pues yo creo que eso fue como uno de sus grandes, pues de las cosas que me conmovió mucho. Lo otro es como agradecerle al destino porque esto para mí fue una lotería, un regalo del destino. Y yo creo que eso pues lo puede uno contar. Yo no, es primera vez que lo cuento. Es primera vez que lo cuento. Y esta invitación que ustedes me han hecho me ha servido para reestudiar. Porque uno va como descuidando a veces cosas y yo creo que con los años a veces mira hacia atrás y esa mirada también le sirve como para ir recapitulando cosas, para ir recordando cosas. Entonces, sí, vamos muy deprisa, vamos muy rápido en las cosas y a veces tampoco hay que ir tan acelerado y mirar las cosas que se tienen, que se han vivido, ¿cierto? Entonces, no, me ha gustado mucho como esta excusa y esta circunstancia que me han puesto porque a mí me ha servido para recordar y mirar en esencia lo que es esto. ¿Y cuál era la otra? Jaime, a nivel académico, académico y profesional. Ah, no, por ejemplo, todo el asunto de las patentes, del trabajo con la industrialización también me ha marcado mucho. Pues con eso que él contaba de que cuando no tenía trabajo se dedicó a ver catálogos industriales. Yo un poco me he dedicado también a ver qué es lo que se produce en industria y qué se puede hacer con eso. Entonces, el asunto de la sostenibilidad, claro, yo de repente no he dado esta charla pero sí la he aplicado, la he aplicado en el Solar Decathlon, en el Penságono, de alguna manera, en los ejercicios que hacemos, en lo que estamos haciendo ahora con Camilo, pensando en esas casas de Julián, que es uno de nuestros estudiantes. Bueno, en fin, en lo de las ventilaciones cruzadas que hablamos, en las sombras de las cuales hablamos, sí. O sea, está empapado un poco en el discurso académico también y profesional, por supuesto. En las pocas casitas que yo he hecho, he intentado tener en cuenta ese asunto de la orientación, el asunto de las ventilaciones cruzadas, el asunto de la naturaleza, de saber cómo estar en el lugar. He procurado hacer eso. Muy bien. Jaime, Jaime, yo tuve la fortuna, digo la fortuna porque pues para mí tú, yo te he conocido desde hace muy poco, eres una persona como pues muy nueva para mí, pero tuve la fortuna de estar en la charla que diste en la nacional y me fascinó, pues me encantó, la que diste virtual, ¿cierto? Hace poco. Y ahora que nos cuentas tu experiencia de Murkut, pues como esa visita con Murkut y esa cercanía, estaba recordando esos apartamentos pequeños que compartiste en tu charla. Quizás te pudo haber influenciado esta experiencia, conocer este tipo de arquitectura para lo que diseñaste. Recuerdo que eran como esos edificios, esos pequeños edificios levantados del suelo que se plegaban en la, como en la topografía. Totalmente. Y recordé como unas lógicas, sí, muy, como que vi que, sí, muy similar. ¿Esto era algo que tú ya de pronto habías adquirido o tal vez te marcó como esto que nos compartes de Murkut? No, esto me marcó muchísimo. Por ejemplo, la Alderton Marika House, se dice Marika House, no es ninguna grosería. Bueno, esa casa está levantada del sueldo y apenas si la toca, ¿no? Porque también en la cultura de los aborígenes hay que respetar la tierra. Y entonces una cosa que yo he estado intentando hacer de mi ejercicio profesional es mover la menos tierra posible, hacer los menos muros posibles y que las viviendas estén como gravitando. O sea, no tocar la tierra. Apenas si se posa. Es una manera como leve. Sí, Luisa, yo creo que hay cosas que permanecen ahí en el consciente y en el inconsciente que uno intenta como replicar y trabajar con ellas. Por ejemplo, ahora le estoy copiando ese asunto de esos cortes en las correas, esos cortes en diagonal me parecen de una sutileza y una belleza que ahora en mi propia casa yo estoy diseñando ahora mi casa porque me compré un lotecito y ahora en los aleros que los estoy extendiendo, estoy cortando porque me parece no solamente una manera bella sino eficiente. Resulta que las correas cuando llueve venteado recogen agua y la conducen al interior. Si uno hace el corte diagonal ya no lo recoge, ya no recoge el agua. No sé si me hago entender. Pues tiene que ver con temas como estéticos. A ver, sí, yo creo que sí te estás haciendo entender. ¿Qué otras preguntas serias hay ahí? Y si no ya para pasar como al postre. Profe, pues más que pregunta es como recalcar el hecho de que él hacía mucho énfasis en la cita de Mies van der Rost cuando decía menos es más. Es como realmente buscar lo intrínseco del lugar y resaltarlo. Qué bueno que lo digas, Laura. Él admiraba muchísimo a Mies y por ende a esos de las que hice study houses. Pero al final yo creo que toda esa estética como tan sofisticada, él la ablanda como con esa relación con la naturaleza que es mucho más eficiente. Él habla de la fortaleza y la delicadeza de la naturaleza. Sí, el tipo, pues... Pero yo creo que cuando habla de economía, el menos es más para mí es un grado de abstracción, como de pensamiento. También de llevar el material al mínimo. Pero en el sentido de Murkut es un sentido de la economía y de la sostenibilidad. Entonces no hay que emplear los materiales que no se precisen. No hay que emplear la mano de obra que no se precise. Hay que trabajar con lo que hay. Hay que emplear la fuerza en la naturaleza. Yo creo que lo lleva como a otra instancia. El menos es más. Pero sí habla de una economía de medios. Una economía espacial. Sí. Ok, pasamos al postre. Adelante, Jaime. Al aperitivo, al pre-almuerzo. A ver. Ah, sí. No, el pre-almuerzo es que... Estos son... Ya cuando se terminó el curso, me dediqué como a recorrer Sidney. Y estos son imágenes de los textiles que hacen los aborígenes. Y resulta que hay una tradición bellísima de textiles. No sé si ustedes lo están viendo. Este lo compré allá. Y lo tengo. Es de un canguro. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, muy bello. Bueno, les estoy mostrando los souvenirs que compré. Este es un boomerang muy tradicional de Australia, donde hay unos canguros y unos dibujos. Perdí el dibujo este que me hizo a lápiz, ese aborigen que me lo encontré en Sidney, que me vendió unos dibujos bellísimos, hechos con un bolígrafo de tres pesos. O sea, una cosa baratísima. Entonces, cuando vayan a Australia, cuando vayan a Sidney, tienen que ir, por supuesto, a la ópera de Sidney. Es de las cosas más bellas que se pueda uno encontrar. Es de John Hudson, Horne Hudson, que era un arquitecto danés que participó en este concurso de la ópera, al cual se presentaron casi 400 propuestas en todo el mundo. Y la propuesta que mandó Hudson se quedó guardada por ahí en una esquina, porque la desecharon la mayor parte de los jurados. Y cuando llegó Aero Sarinen, que es un arquitecto norteamericano, que es el que hace el edificio de La Tua, en Nueva York, el aeropuerto, lo vio por ahí en un rincón y se preguntó, pero bueno, ¿y este por qué lo descartaron? Y alguien hace comentarios y dice Sarinen, este es el que se debe construir y ganó el concurso. Cuando, claro, Hudson hizo unos dibujos a mano alzada que eran inconstruibles. Eran bellísimos, eran sugerentes, pero era muy difícil construirlos. La ópera estuvo parada durante cerca de 10 años sin poderse resolver, hasta que un día, una buena tarde, Hudson salió a caminar por el bosque y viendo como unas naranjas que se habían caído sobre el suelo, decidió partir a esa naranja por unos cascos y darse cuenta de que la manera en que podía construirlo era a partir de unos cascos de unas figuras geométricas regulares. Y fue la solución a poder construir esta, que es una de las obras más maravillosas de la arquitectura. Está forrada en cerámica, tiene unos alardes técnicos impresionantes. Y lo otro que tienen que hacer es ir al zoológico de Sidney, porque van a ver unas cosas, bueno, unos animales extraordinarios, empezando por el canguro. A propósito, tengo mi sombrero que es de canguro, de piel de canguro. Es un marsupial que es muy extraño, es único y se da en Australia. Y el de la derecha es el koala, que es un osito que se pasa la vida durmiendo. Y lo otro, este de la izquierda es otro canguro, muy bonito. Y el de la derecha, a ver quién adivina cuál es el de la derecha. Es un ornitorrinco. Muy bien, Laura. Esa chica va a llegar lejos. Muy bien. Es un ornitorrinco, que es un mamífero de agua, que tiene el pico como de pato, es un híbrido rarísimo. Bueno, y esta es una, un enlace que les recomiendo que entren porque encontrarán mucha más información, conferencias, videos, proyectos de todo el equipo. Si entran ahí, pues podrán encontrar mucha más información. Bueno, no sé si hay más preguntas. Esteban, ¿estás por ahí? Esteban es estudiante de décimo. Lo profe. Te prometí decirte por qué este es sombrero. ¿Ya te viste? Sí, ya, ahora entiendo por qué. Sí, señor. Ay, bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Esto está bueno. Esto está muy buena. Y no, es muy chévere siempre abrir como la puerta. Igual esto, Camilo y yo, desde hace muchos años lo hacemos. Separamos el panel y nos juntamos en noveno, décimo semestre y bueno, y las personas que están por fuera de estos talleres y quizás externos, bienvenidos. Y a Jorge y a Luisa por ayudar a meter a Jaime en problemas. Listo. Jaime, te tengo que confesar que te capturé el pantallazo con el sombrero y lo voy a compartir al grupo de profes porque me gusta bastante. Me gusta muy bien. Listo, pendiente la cerveza para seguir hablando del tema y les pido entonces a los estudiantes de Taller 9 que nos quedemos para darle cierre entonces a la sesión. Y a todos, muchas gracias. Jaime, un abrazo, hermano. Bueno, un abrazo. Jaime, gracias. Con mucho gusto.